En 1987 llegaron a nuestras pantallas Tejo, Yuka, Potipoti y Gallofa. Descubre ahora el libro que cuenta su historia y la de los artistas que le dieron vida. A la fundición y nos repetía piezas. Y además la música y quitó el rock. Lorenzo Soler. ¿Cómo ibas abriendo? Tu partilero. Te encantaba. Me tiene contento, me tiene contento niño. Zas, 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 lanzarrayos, la historia de los saurones, de Octavio López San Juan. Hola, soy Octavio López San Juan, autor de varios libros de cine y serie de corte fantástico, entre los que destacan para esta editorial, para Apple Hit, Noches de Halloween, Está Vivo la saga montante de Larry Cohen, Critters, Devoradores del Espacio Exterior, Bienvenidos a Noche de Miedo, Ultraman, la guía definitiva que coordiné junto a otros autores, y El monstruo que salió del armario. El libro de Zas, 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 lanzarrayos, como indica su subtítulo de la historia de los saurones, trata sobre esa serie de televisión que se emitió en televisión española a finales del 87 y principios del 88, protagonizada por una tribu, los saurones, que forjaban todos sus útiles en oro. Y esto, claro, estaba muy codiciado por el villano, el rey Grog, que tenía sus órdenes, estroles y gallofa, que la llamaban parda y provocaban mil y un desastres. Y luego de esta serie de televisión se estrenó una película que se llamó La tribu de los saurones, de eso trata principalmente el libro, de la serie y de la película. Pues el libro fundamentalmente va dirigido a los fans de los saurones, que yo pensaba que eran pocos, pero resulta que son bastantes, y luego a todos los seguidores o entusiastas del mundo de las marionetas, porque me parece muy revelador cómo se llevó a cabo todo este proceso de construcción, de ingeniería, para dar vida a los protagonistas de los saurones. Pues para contar el origen del proyecto tengo que remontarme un poco a mi infancia, porque fue cuando yo tenía cinco años, cuando empecé a ver esta serie por primera vez, y yo diría que fue la primera serie de la que me hice fan. Me acuerdo de ver cada sábado cada uno de los episodios, y pedirles a mis padres que, por un lado, mi padre me hiciera réplicas de las casetas de los saurones, con las cajas de Fontaneda, y a mi madre que me preparase trajes para los Playmobil, tenía todos los protagonistas con sus respectivas versiones en Playmobil. De ahí, un día, hace cosa de año y medio, dos años, Frank Muñoz, uno de los editores de Apple Hit Team, puso una foto en su muro de Facebook sobre la película de la tribu de los saurones, que acababa de empezar a poder verse en plataformas digitales. Y así, medio en broma, medio en serio, le dije que si alguna vez se decidía hacer un proyecto de libro sobre la serie de los saurones, que contase conmigo. Y me dijo, si te ocupas tú, adelante. Y ahí fue el origen de este proyecto. De ahí me puse en contacto con Daniel Salas, el director de fotografía de la serie, uno de los dos directores. Y él me puso en contacto con Josep Viciana, el creador de todo este mundo. Y a raíz de ahí empezamos todo el proceso de investigación y documentación. ¿Qué aporta este libro? Para empezar, una mirada de mucho cariño a todo este mundo, de marionetas, de tejo, yuca y potipoti. Y una génesis muy profunda, tanto de la serie de televisión como de largometraje. Con declaraciones de sus máximos artífices, como Josep Viciana, Antoni Docón, Daniel Salas, Christopher Kassler, Josep Roigboada, que fue el compositor. Carmen Carreter, que es quien cantaba la canción esta de Zasta, esta lanzarrayos, el tema de los saurones. Y luego un análisis muy exhaustivo de los 26 episodios y de largometraje. Un detallado súper pormenorizado con todas las influencias de Viciana, cómo veía en el mundo y cómo lo plasmó en cada uno de esos episodios. Que sorprendentemente, para mí ha sido una maravilla darme cuenta que cada uno es, aunque pueda parecer que eran muy parecidos, cada uno tenía una variante de temas diferentes y una manera muy distinta de contar cada una de las tramas. Yo creo que eso principalmente es lo que aporta este libro. Pues yo creo que hay que comprarlo precisamente por eso, por el nivel de detalle que tiene. Luego, a nivel gráfico, tiene una increíble cantidad de imágenes que han estado ahí en los archivos de Viciana y de sus compañeros durante 40 años que nunca han visto la luz. Yo creo que por ese nivel de detalle que tiene, yo creo que merecería la pena comprarlo. Y sobre todo, pues eso, porque es una carta de amor a ese entusiasmo que tenían estas personas que llevaron a cabo tanto la serie como la película. Es una manera de darles tributo. Entonces, yo creo que por eso principalmente había que comprar este libro.